Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Zed. Y fueron los días de Adán después que engendró a Zed, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Zed 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Zed, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Zed 912 años, y murió. Vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Majalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Majalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Majalaleel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Majalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Majalaleel, 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoch. Y vivió Jared, después que engendró a Enoch, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoch 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó, pues, Enoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años. Y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet.